El Cuestionario al Rojo Cuestionario al Rojo, Jaime, ¿cuántos puntos? 200 puntos para el equipo que gana 200 puntos Estudiaron estos muchachos Sí, yo los vi estudiando en el casino, Jaime Vamos a ver si acertan las preguntas Estamos con Pia María y con Matías La primera pregunta dice así ¿Qué cantante es conocida como La Chica Dorada? La Chica Dorada Pia María Shakira ¡No! ¿Pero cómo? ¿Qué sabe? Sin soplar ¿Madana? ¿Perdón? ¿Quién es? ¿De qué estamos hablando? Nula para los dos, igual no la sabía Es Paulina Rubio, chicos Paulina Rubio, La Chica Dorada La Chica Dorada Vamos para la siguiente pregunta Atención ¿Qué bailarín o bailarina ganó la segunda generación de Rojo, Fama contra Fama? Super fácil María Isabel Somarzo ¡La Hicha! ¡Excelente! Vale, vale, vale Si no los califican Muy bien Los califican mal Continuamos, Jaime Siguiente pregunta ¿Quién escribió el libro La Casa de los Espacitos? Fácil A ver, estos niños que leen Isabel Allende ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Correcto la respuesta! ¡Punto al equipo azul! Y seguimos entonces con la siguiente pregunta Próxima pregunta Vamos a ver cómo están las matemáticas ¿Cuánto es? Siete por tres menos uno Fácil Veinte ¡Excelente! Equipo verde Ahí sumó punto el equipo verde Continuamos ¿En qué ciudad se encuentra la Puerta de Alcalá? Vamos chicas Tres Dos Dos Uno Camila Camila Sin soplar ¿Qué? ¿Qué? Juéguesela, juéguesela ¿Cómo? ¿La puerta dónde? ¿Qué? No puedo repetir lo que dijo Jaime No lo puedo repetir No se acordaba Se fue Se fue, se fue, se fue A ver, Chantal Antofagasta ¡No! Justamente era lo que no quería repetir Se soplaron mal No, es en la portada de Antofagasta École Esta es la Puerta de Alcalá Madrid Siguiente pregunta Dice así ¿Quién cantó la famosa canción Thriller? ¡Qué fácil! Coque Núñez Sin soplar Con eso me dijo todo Michael Jackshine Correcto Al infinito Muy bien chicos Y toma la delantera el equipo azul Con tres puntos Versus un punto equipo verde Atención Complete la frase Todos los caminos conducen a A Uno Dos Sin soplar ¿Quién sopló? ¿Quién sopló? A ver Sin soplar Tres Todos los caminos conducen a Tiempo Invalida Invalida la pregunta Es a Roma Así que ambos equipos soplaron Todos los caminos conducen a Roma Esa es la respuesta Fácil, fácil Los mismos Los mismos Participa en los mismos Quédense por favor Sin soplar Jamie Andrey Manitos atrás Y la siguiente pregunta dice ¿En qué país se ubica El Palacio de Versalles? Súper fácil ¿Por quién vamos? Andrey Ay Gracias ¿Con seguridad? Muy bien Francia Excelente Andrey Hartler La cara de Andrey Continuamos ¿Qué estación de metro Está entre Santa Lucía Y La Moneda? Qué fácil A ver Millar de Mandiona Universidad Católica Incorrecto Estaba cerca No, antes de que la pregunta Sin soplar Por favor Sin soplar Los héroes No, señor Universidad de Chile Ya perdieron la posibilidad Estaba cerca Estaba cerca Mi era Próxima pregunta Espera, muchachos No andan en metro ¿En qué llegarán al canal? Digo yo Seguimos Si nací El 29 de junio ¿Qué signo soy? Sin soplar Sin soplar ¿Qué signo sería? Luis Junio Junio Julio Perdón Julio ¿Qué signo? 29 de julio Cáncer Gracias Cerquita Déjanos tu número Sigue participando Es Leo Cáncer, Leo Gracias Continuamos ¿Qué año Falleció Silencio Sin soplar Elvis Presley? Uy, esta la debieras saber Juana A ver Tres Cuesta más difícil Dos Uno Tiempo Tiempo Ninguno de los dos ¿Cómo sea el año? La respuesta es 1977 Muy bien Así que lo mismo se quedan Juan Ángel Manitos atrás Muy bien Rodrigo Seguimos con la siguiente pregunta ¿Qué banda le cantó al Submarino Amarillo? Juan Ángel Los Vítulos Muy bien Jusia Muy bien Tres a tres Jaime Quedan empatados Empate a tres Continuamos con Pía María Y él Ayer lo dije mal ¿Cómo es Jaime? Es el contenedor Que no me vuelve a pasar Que consuela a las personas Es un contenedor Perfecto Ahí está Era así No otra cosa No Vamos Porque vamos a ser ¿Cuántos ¿Cuánto mide, perdón La suma Interna de los ángulos De un triángulo? Uy, qué fácil Matías ¿Noventa? No A ver, Pía María A ver, Pía María Juegasela Gracias Dejanos un número 180 grados Es la respuesta correcta Muy fácil Seguimos entonces Jaime Oye, andamos como parecidos Con el Pancho en el mismo color Estamos en el tono Se vistieron juntos Vamos Así es La pregunta dice La pregunta dice así ¿Quién dice la famosa frase No contaban con mi astucia? Uy, qué fácil Pancho Francisco El Chapulín Colorado ¡Correcto! Chapulín Colorado Punto Gran Equipo Azul Fácil, fácil A ver Fácil Siguiente pregunta ¿Qué cantante chileno Esperaba un golpe de suerte? Uy Canora Rodrigo Canora Luis Jara ¡Excelente! ¡Luis Jara! Muy bien Continuamos Jaime Con la pregunta Que dice Así chicos Atención Complete la frase De tal palo De tal palo Fácil Muy bien Correcto Correcta la respuesta Muy bien 5-4 el marcador Maura 5 el equipo azul 4 el equipo verde Vamos a ver si empatan ahora Atención ¿A qué equipo de fútbol chileno Le dicen Los Cruzados A los mejores Católica Muy bien Excelente Y toma la delantera El equipo azul Con 6 puntos Versus 4 puntos El equipo verde Continuamos Jaime Sí Vamos con esta pregunta Que es de geografía Chicos Manitos atrás Concentración Y sin soplar ¿Con qué países Limita Chile? Quieran Fácil Argentina Perú y Bolivia Correcta la respuesta Muy bien Excelente Estudiaron los chiquillos Sí Andrey Tiene que ser un poquito más rápido Gracias Andrey ¿Con qué países Limita Chile? Vamos Gracias Andrey Déjanos tu número ¿Cuál es el nombre Del vecino de los Simpsons? Uuuu ¿Milleray? Mentira Espérate Lo tenía Mentira 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 no es Mentira Tampoco 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 Dos Uno Por acá Gracias Sin soplar Mentira no se llama Está claro Sin soplar Sin soplar Tampoco sabe Gracias Cero puntos La respuesta Nick Flanders Exacto Nick Flanders Fácil Todo lo sabía Todo lo sabía ¿En qué disciplina deportiva Destaca Nuestro gran deportista Tomás González Silencio en el estudio Con Felipe ¿Con Felipe? Sí Felipe Gimnasia Correcto Muy bien Excelente Muy bien Muy bien muchachos Se está estrechando la diferencia Siete el equipo azul Cinco el equipo verde Sí ¿Qué tipo de animal Es Pluto? Qué fácil Perro Perdón Un perro dijo Correcta respuesta Pluto Vamos al fútbol nuevamente Y dice Y dice ¿A qué selección de fútbol Todos? Para el equipo Para el equipo Siguiente pregunta Silencio en el estudio ¿Qué legendario cantante Dijo Vamos al Noa Noa? Muy fácil está Tres Dos Uno Juan Gabriel Excelente Muy bien Muy bien Gracias Maura Vamos ¿En qué región de Chile Se encuentra en la ciudad de Tomé? Por acá La octava región Muy bien Muy bien Correcto la respuesta Muy bien Le damos un cariñoso saludo a Tomé Sin soplar Sin soplar Y esperemos a que nosotros terminemos la pregunta Para que ustedes puedan apretar el botón Para que nadie alegre Exacto Complete la frase El que ríe al último ¿Con quién Matías? Ríe mejor Corre Muy bien Matías Falcón El equipo azul Jaime tomó ventaja Con diez puntos Diez puntos Chiquillas Silencio en el estudio ¿Quién come Popeye para ponerse fuerte? ¿Dónde voy? Javiera Espinax ¡Correcto! Excelente Muy bien Diez ocho Vamos, vamos chicos Se estrecha la competencia Y la siguiente pregunta dice así ¿Qué cantante dijo El hombre que yo amo sabe que lo amo? Uy, qué fácil Fácil Tres Dos Silencio chicos Uno Pablo ¿Pablo? Emilia Hernández ¿Cómo se llama? Emilia Hernández Emilia Dídez A ver Vamos por acá Miren Hernández Correcto Correcto El hombre que yo amo sabe que lo amo Ya chicos, ya las últimas dos preguntas después de escenario Así que a jugársela pueden empatar o puede ganar el equipo azul Vamos con la siguiente pregunta Silencio en el estudio ¿Cómo se llama? El popular conejo de cachureos Fácil 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 Muy bien Muy bien Correcto Y pasa arriba el equipo azul Ganó el equipo azul Señoras y señores Ha ganado el equipo azul 200 puntos 200 puntos Felicidades chicos El equipo azul